... Quiero agradecer a la peña el apoyo y el gran cariño que le tiene... ...en especial a mi tío Paco, que se está dividiendo por organizarlo... ...y por echar una mano a la peña... ...y nada, deciros que ella está muy ilusionada con este evento... ...y que tiene muchísimas ganas... ...y que vayáis, que la entrada es gratuita... ...hasta que se llene el aforo y que estemos con ella... ...que se lo merece y ya está... ...que muchas gracias por todo, agradecer otra vez a la peña el interés... ...y bueno, y que echemos una noche preciosa, que se lo merece... ...y seguro, seguro que lo vas a disfrutar al máximo... ...y seguro que ella verás tú como se quiere cantar algo... ...se quiere entonar algo, seguro, ya verás tú como sí... ...porque ella el tono no lo ha perdido y sigue con su ilusión de cantar. ...como más se le reconoce aquí a Linaras es como saetera... ...pero vamos, cuando vinieron de Viaja de Novio... ...el primer concurso nacional de Tarantas... ...que se celebró el primer concurso que se celebró... ...se llevó ella al segundo premio... ...que vinieron de Viaja de Novio y... ...que dijeron que estaba el concurso y se... ...vamos, que dijeron que cantara... ...todos se llevó ella al segundo premio y Canadá deja el primero... ...y ya no ha participado más en las Tarantas, ¿no? ...pero vamos, que a ella le encanta lo que le ha hecho. Pero fue un buen recuerdo de ella en la ciudad de Linaras, ¿no? Sí, sí, en la ciudad de Linaras, hombre, ya hace... ...con mucho tiempo que no ha cantado, ¿no? ...pero se le sigue reconociendo su valía. Sobre todo como persona. 24 años aproximadamente, 24 o 25 años hace ya. ¿Hace que le pasó eso? Eso no faltaba y si es un nazareno era su vida. ¿Ah? Al nazareno ningún año la... Vamos, que diga mi sobrero, la última vez que le cantó al nazareno... ...y ya estaba en llamada. Sí, estaba en llamada y no podía la pobre... Y como no podía pronunciar, no podía hablar, pues... ...más, más, 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 más... ...pero entonando la sarjeta y dándole a los sardos que hay que darle. Sí, sí. Sí. Sí.